¡Hel Seitans! Voy a vigilarlos. No nos asustas, marrano. ¡No hemos excedido el límite! ¡Oin, oin, oin, oin! ¡Ay, ay, ay! Ya cometerán alguna equivocación. Y entonces directo a la correccional. Podrás encerrarnos, pero jamás vencerás a las cobras. ¿Cobras? Creí que eran los Hel Seitans. ¡Ey, ey, ey! ¡Oin, oin, oin!